Me levanto por la mañana, me estoy en un baño y me perjudo Me toco un fuerte segundo y cuando vayas, me pongo Y estoy yo leo la tensa, yo leo hasta la estrella Y pongo el coberta y vayas, vayas, vayas Es la hora de entonces, me toco un esfuerzo Y no tongo el ritz en el sea, vayas Pero yo leo la tensa, yo leo la tensa, vayas No, 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 no En elera, mira, 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 voy a rotating ¡Gracias! 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 ¡Gracias!